Son 508 viviendas las que se entregarán en el municipio de Cocorná. En ese momento se hizo la entrega de 421 que se suman 87 que ya se habían entregado en días anteriores. Todas las viviendas serán construidas en el área rural. Se garantiza entonces que las personas del área rural van a tener vivienda digna para habitar el campo. Cuando Margarita decidió retornar a la vereda donde había salido por amenazas de los grupos armados, encontró su vivienda casi en ruina. Con esfuerzo retomó las labores del campo y ahora se ha convertido en la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Porque nos fuimos de la casa por el miedo. Y que estábamos sufriendo tanto, nos volvimos para las finquitas. Y trabajando porque estaba muy abandonado ya. Habían más pérdidas que otra cosa. Ella es uno de los 508 beneficiarios con el subsidio de vivienda que fueron entregados. Esta mujer víctima del conflicto armado podrá acceder a una vivienda digna para ella y su núcleo familiar. Gracias al apoyo de las diferentes entidades. Viviendas que se empezarán a construir en el término de unos 4 o 5 meses. Y que se suman 87 que ya el municipio había ganado el año pasado. Con estos subsidios entregados, Cocorná se convierte en uno de los municipios con mayor inversión en viviendas rurales del departamento. Que garantizarán las viviendas de los campesinos de esta localidad. Eso va a mejorar la calidad de vida de los desplazados. Porque es vivienda para desplazados. Son unas casas sencillas pero muy dignas. Margarita no puede ocultar la felicidad de saber que pronto contará con una vivienda que mejorará las condiciones de vida en la finca donde habita. Y continuará liderando los proyectos de la vereda de la que un día se desplazó. Pero la misma que retornó para rehacer su vida. Mucha felicidad. Estamos muy contentos porque la verdad es que la vivienda que hemos tenido muchos ha sido muy indigna. Y ahora la vivienda digna legalmente no la merecemos por tanto sufrimiento que pasamos. Son entonces 508 viviendas las que se entregarán, las que se construirán allí en el municipio de Cocorná. Estaremos muy atentos al inicio de las obras. Unas obras que van a transformar la vida de los campesinos. Que alguna vez salieron de sus parcelas pero que tuvieron el valor de volver a habitarlas, a habitar el campo colombiano. Esa es la información que generamos desde el municipio de Cocorná. Continúen ustedes con Máster de Antioquia Noticias. Muy buenos días.